Ahí, ¿no? ¿Y cómo está todo por allá, Felipe? Bien, bien, estoy. Yo estoy en Concepción, la verdad. Ah, mira, no estás en Arica, entonces. No, no, es que como estamos online. Claro. Ah, mira. Me viene a instalar la Concepción. Y todo bien. Bueno, aquí la cuestión, bueno, hay cuarentena, como en todo el país, la verdad. Sí, ¿no? Complicada la situación. Pero, bueno, supuestamente es que hace como unos dos meses habían dicho que después de cuatro semanas de cuarentena había que dar libertad porque si no la gente, la salud mental, habían dado toda una teoría que, bueno, ya se acabó, ¿no? Ya. Aquí llevamos como siete semanas de cuarentena y toda esa súper teoría de la salud mental se acabó y ahora hicieron otra que dice que ocho semanas. En dos semanas más van a decir una de doce semanas y así se dice más. Sí, sí. Van a aplicar inducción ahí. Va creciendo. Pero bueno, pero la ciencia cómo avanza, ¿viste? Sí, sí. Lo mismo pasó en Perú, ¿eh? Estuvimos el año pasado en marzo con dos semanas y de dos en dos llegamos a diciembre, ¿no? Claro. Tremendo, ¿eh? No, aquí está la cuestión. Bueno, solo para, solo un pequeño detalle, Felipe. Creo que, creo que hoy es 24 o soy yo el que está mal. 24 de abril. Ah, ¿sí? Ah, sí, hoy día es 24, pero bueno. Ya te adelantaste. Sí, adelante. Cuando lo hice, seguro en mí, seguramente no hubiera el calendario. Dale, dale, natural. Me dio 25. Sí, uno ya pierde la noción del tiempo, ¿no? Sí, pero bueno, aquí estamos, ¿viste? Nada mejor que... ¿Hoy allá son las seis de la mañana? No, son las siete y... Ah, porque nosotros cambiamos la hora, claro. Tenemos una más, ¿no? Sí, pues, sí, eso es bueno, porque si no... No, claro, si no serían las seis, ¿no? No estaría presentando. Sí, pues. No, pero nada mejor que una charla de matemática en sábado en la mañana, ¿no? Claro, con su taza de café al costado. Exacto. Para que surjan los teoremas. Muy bueno, muy bueno. Ok, bueno, yo creo que ya hemos esperado bastante. Vamos a comenzar con el permiso de Julio. Sí, se puede empezar, Julio. Ok. Bueno, en este caso, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a esta última sesión, o penúltima entre comillas. Después tenemos una, una más. Y, bueno, en este caso, el expositor es Felipe Lara, quien trabaja en la Universidad de Tarapacá, en Chile. Y el tema que nos va a presentar hoy es sobre Ok, Felipe, puedes comenzar. Vale, gracias, John. Bueno, buenos días, ¿no? Voy a presentar este... Esta parte de un trabajo relacionado con las funciones fuertemente casi convexas que estaban un poco en el olvido, pero las estamos ahí sacando de la tumba. Y este es el primer trabajo, y está en revisión ahora en relación a esto, pero yo creo que se van a venir algunos más, por lo que voy a empezar a comentar, ¿no? Entonces, la motivación que tenemos es el algoritmo de punto proximal. Bueno, ustedes saben, yo no hago algoritmos, pero esa es la motivación, así, para que parezca que estábamos estudiando algo por las aplicaciones. Entonces, tenemos un problema de minimización, una función H, un conjunto K, y vamos a denotar su Armin, o su conjunto de soluciones como el Armin, de la función H sobre el conjunto K. Entonces, el método del punto proximal, ¿qué es lo que hace? Le suma a esta función H, una traslación de la norma al cuadrado, y como que le da más peso o menos peso a través de este parámetro beta. Y lo que hace después es buscarle un mínimo a esta nueva función que es la suma de estas dos, de la original con el cuadrado de la norma. Y bueno, a esto le llama PROX, el operador proximal. Y yo lo voy a denotar de la siguiente forma. Le voy a denotar el PROX de un conjunto K en el punto Z, cuando estoy tratando en un conjunto con restricciones. O simplemente Z, que significa que en realidad estoy calculando el PROX en todo Rn. Bueno, obviamente que esto va a depender de con qué función estemos tratando, cómo sea la función H, porque la que está acá al lado derecho, esta ya sabemos lo que es, ¿no? Es una función fuertemente convexa. Entonces, vamos a recordar estas nociones, varias la verdad, de convexidad generalizada. Entonces, bueno, una función convexa, semi-estrictamente casi convexa si satisface esta desigualdad estricta, pero cuando la imagen de los puntos es diferente. Y casi convexa cuando satisface esta otra desigualdad acá. Además, diremos que es estrictamente convexa o estrictamente casi convexa si las desigualdades 2 y 4 las cumple, pero con desigualdad estricta. Por otro lado, tenemos las funciones fuertemente convexa y casi convexa. Que son funciones convexas con una propiedad, como su nombre lo dice, más fuerte. Porque aparte de satisfacer la desigualdad de función convexa, la mantienen satisfaciendo al restarle un cierto valor, gamma, por la norma al cuadrado de la diferencia de los puntos. Y lo mismo para la fuertemente casi convexa, a través de la definición de casi convexa, y menos un cierto parámetro por la norma al cuadrado de la diferencia de los puntos. ¿Cómo se relacionan todas estas funciones en la práctica? La describí aquí. Entonces, toda fuertemente convexa es fuertemente casi convexa. Eso se ve, digamos, de la definición, y porque toda convexa es casi convexa. Y por otro lado, tenemos que, por el lado del mundo convexo, las fuertemente convexas son estrictamente convexas y son convexas. Y bueno, después serían weekly convexa y un montón de cosas para allá, pero yo no tengo interés en eso, así que de las convexa al tiro a las casi convexa. Y por el otro lado tengo el mundo de las casi convexa, que serían las fuertemente casi convexa, son estrictamente casi convexa, y estas son semiestrictamente casi convexa. ¿Estamos? Ahora, si yo le agregara una hipótesis de semicontinuidad inferior a la función, entonces todas semiestrictamente casi convexa serían casi convexa también, y por ende, todas las que están aquí serían casi convexa. Este paper entonces, o esta charla, perdón, basada en un paper, está concentrada en este tipo de funciones que está acá, las fuertemente casi convexa. Estas funciones carecen de muchas propiedades que tienen las convexas, por ejemplo, esta proposición, que no sé quién la aprobó, pero es bien conocida. Una función es convexa, sí, solamente sí. Esta función suma, o el prox, la función que define el prox, es fuertemente convexa. Esta es una propiedad que no tenemos en el caso casi convexa. Que una función sea casi convexa no significa que al sumarle el cuadrado de la norma va a ser fuertemente casi convexa. Aquí está el contraejemplo, x cubo simplemente. Es más, si yo a x cubo le sumo el cuadrado de la norma, no solo no es fuertemente casi convexa, sino que ni siquiera es casi convexa. Solo estoy dando un contraejemplo en esta dirección, porque es el que me importa para aplicar el método de punto proximal. La otra tampoco se tiene. Entonces carecen de esta propiedad, pero también carecen de otra. A lo menos desde el 66 de este paper de Poliak, que está aquí abajo, tenemos este problema que estaba sin solución. Entonces tenemos Poliak, a lo menos Poliak, no sé si alguien lo tenía de antes. Si tengo un conjunto convexo y cerrado, y una función semicontinua inferior, y fuertemente convexa con un parámetro gamma, el parámetro gamma es el que aparece en la definición, cuando uno le resta un cierto parámetro por la diferencia de la norma al cuadrado. Entonces, conjunto convexo y cerrado, función fuertemente convexa de parámetro gamma, y semicontinua inferior, implica que el conjunto solución del problema de minimización es un singleton. O sea, es no vacío y tiene un único problema. Entonces, a lo menos desde aquí, está corriendo el problema abierto de qué pasa cuando la función ya no es fuertemente convexa, sino que es fuertemente casi convexa. ¿Será el conjunto de mínimos un singleton? Y en este respecto podemos encontrar algunos avances que se hicieron a lo largo de este tiempo, porque ha pasado un buen tiempo. Tenemos, por ejemplo, de lo que yo voy a revisitar aquí, este paper de Vladimirov, Nesterov y Chekanov, donde ellos dan condiciones para que el problema de minimizar una fuertemente casi convexa tenga solución. Entonces, la primera es pedir que el ínfimo de la conjugada, bueno, está en la H, ¿no? El ínfimo de la conjugada sea mayor estricto que menos infinito y la segunda condición es pedirle que sea diferenciable. Si tengo cualquiera de esas dos condiciones, entonces el armín que es un singleton. Otro avance en esta dirección para quitarle la diferenciabilidad está dada por Vial del 82. Entonces decimos que en un conjunto convexo y cerrado otra vez, una función semicontinua inferior y fuertemente casi convexa, tiene un singleton como su conjunto de mínimos siempre y cuando satisfaga las siguientes dos propiedades, que sea el local y Lipschitz, y que satisfaga esta cuestión que está acá, que dice que para todo lambda mayor que el ínfimo existe un escalar, tal que los elementos para un equi en el subnivel y un elemento, este es el subdiferencial de Clark, y un elemento en el subdiferencial de Clark se tenga que el elemento, el norma del subdiferencial de Clark está agotado por ese escalar. Bueno, esta es una condición que aparece para hacer la demostración, si uno va al paper. Y bueno, si uno tiene esto, entonces el armín que es un singleton. Aquí esto quedó así como durmiendo, porque no estaba claro el hecho de si había o no había mínimo. Fue tanto así que en el 97, Cruces, Ferlán y Salinescu en este paper, que salió en Moore, ellos dijeron, mira, en realidad esta cuestión, bien y todo, pero nosotros creemos que la definición en realidad está mala. Y por lo tanto definieron de nuevo. Y dijeron, ahora las funciones fuertemente casi convexas no van a ser esas que se estaban estudiando desde quizás cuando, sino que van a ser estas otras que vamos a definir nosotros. Y la razón que ellos dan para esto es que todas las, porque no solo esta que mostré yo, habían otros intentos de definición de fuertemente casi convexas. Entonces dice, bueno, todas estas nociones no son suficientes para asegurar infcompacidad y no podemos asegurar que exista solución. Entonces, como eso está pasando, vamos a cambiar la definición y vamos a hacer esto. Y bueno, ellos prueban en ese paper que bajo esta nueva definición uno existe el mínimo porque esta definición implica infcompacidad, que es un tipo de coercividad bien débil que lo voy a mostrar yo ahora. Entonces, hablando de coercividad, voy a recordar estas cinco nociones, hay infinita. Entonces vamos a decir que una función es dos súper coercivas, si es que satisface esta desigualdad que está acá, con el límite inferior. Súper coerciva, si satisface la once. Uno súper coerciva, si satisface la doce. Coerciva, esta es la más conocida, los subniveles acotados. Y infcompacidad, ¿no? Si es que los subniveles son conjuntos compactos, pero no cualquier subnivel. No un subnivel con un parámetro lambda arbitrario, sino que los subniveles que se marcan con los valores de la función, con los valores que toma la función. Aquí hay una cadena de implicancias, porque la uno implica la dos, la dos, la tres, la tres, la cuatro, y la cuatro, la cinco. Por ende, la cinco viene siendo la más débil de las que estoy aquí analizando. Hay más, por si acaso. A modo de ejemplo, esta función que está acá, que es una función casi convexa, que tiene asíntota en uno, esta función es infcompacta, pero no es coerciva. De hecho, el subnivel en lambda igual uno es no acotado. A su vez, esta que está acá es coerciva sin ser uno súper coerciva, esta otra es uno súper coerciva sin ser súper coerciva, y esta otra que está acá es súper coerciva sin ser dos súper coercivas. Por ende, infcompacidad es lo más general, y digamos que lo más restrictivo de estas cinco que estoy mostrando yo, es dos súper coerci. Pues bien, ¿cuál es el aporte que está haciendo este manuscrito? Es el siguiente, ¿no? Si yo tengo un conjunto convexo y una función fuertemente casi convexa de parámetro gamma, entonces la función es dos súper coercivas. Ese es el teorema principal. Y bueno, en particular, si es dos súper coercivas, es súper coerciva, es coerciva, es incompacta y todo, y por lo tanto, si uno le agrega semicontinuidad inferior a la función y que el conjunto se ha cerrado, el Armin va a ser un singleton. Y por lo tanto, este teorema, que muestra que todas las funciones fuertemente casi convexas son dos súper coercivas, soluciona el problema abierto que estaba por lo menos desde el tiempo de Poliak. Y en particular, si ya sé que es termín que es no vacío, y que además, si ya sé que es no vacío, obviamente que el prox también va a ser no vacío. Entonces, este corolario que está acá, que dice que el prox es no vacío, es lo que permite que uno pueda realizar un algoritmo de punto proximal. porque ahora yo tengo la existencia de los iterados. Si uno va, por ejemplo, al libro de Bauschke y Convet, de análisis convexo y operadores monótonos, uno puede ver que cuando ellos hablan de las funciones fuertemente casi convexas, señalan que, bueno, si tiene mínimo, tiene uno. Y el problema era si tiene mínimo. Ahí es donde estaba radicado el hecho de que los algoritmos de punto proximal no se pudieran aplicar o no fuese común aplicarlo para funciones casi convexas. Ahora, ya lanzado en esta aventura de los métodos de punto proximal, provee estos dos resultados. El primero es un resultado técnico que se usa para realizar las demostraciones. Si yo tengo un conjunto convexo y cerrado, una función semicontinuo inferior que sea fuertemente casi convexa, entonces voy a tener esta expresión. Si X barra está en el PROX sobre el conjunto K en el punto X, entonces voy a tener esta desigualdad que está acá. Y por otro lado, se logró probar este criterio de parada. que el conjunto de puntos fijos del operador proximal es igual al ARMING de la función H sobre el conjunto K cuando la H, claro, es fuertemente casi convex. Entonces ahora yo puedo aplicar el algoritmo de punto proximal con un criterio de parada porque ya sé que los iterados existen, tengo iterado, no es igualdad porque podría ocurrir que hubiese dos. Eligiendo un parámetro extraño y un punto extraño podría ocurrir que tenga dos, así que no es igualdad. Pero existe, existe el iterado y si dos iterados consecutivos son iguales por este criterio de parada que está acá y si no, bueno, se genera una secuencia. El algoritmo lo reescribí, digamos, de como aparecía en el paper de Rockefeller, por lo tanto la secuencia se toma acotada pero lejos del cero y si uno toma este algoritmo o esta construcción de la secuencia, entonces uno puede probar que esta secuencia en realidad es una secuencia minimizante para funciones fuertemente casi convexas. Pues bien, si uno va a la definición de fuerte, ahora quiero, este digamos que es la parte principal, el resultado y este como la principal aplicación. Ahora, uno puede revisitar el caso casi convexo, ¿por qué? Porque voy a ir a la definición de fuertemente casi convexa y uno puede ver acá que en particular si yo tomo el gamma igual cero, entonces tengo en realidad la definición de una función casi convexa. por ende, en este mismo algoritmo que está acá, ¿qué ocurre si el gamma ahora lo hago tender al cero? ¿Qué pasa con mi algoritmo? Bueno, puedo generar una secuencia siempre y cuando el prox exista y para eso tengo que agregar esta hipótesis acá, una especie de coerciedad débil de grado 2, dos weekly coercivas en algunos libros, si yo le agrego esta condición a la función, pero ahora la función es casi convexa no es fuertemente casi convexa, entonces puedo asegurar la existencia de lo iterado y puedo construir una sucesión. ¿Qué pasa con esta sucesión ahora? Bueno, es decreciente la parte B y además ella converge a un punto en este conjunto que le llamé omega prima. Notemos que si esta función casi convexa que satisface esta condición además tiene mínimo porque uno puede tener funciones que satisfagan esta condición y que no tengan mínimo, si la función además tiene mínimo entonces este omega prima es distinto del vacío porque todos los mínimos todos los mínimos de la función están en este omega prima. Por lo tanto la secuencia converge a un punto en este omega prima y en el omega prima está el mínimo no necesariamente converge al mínimo porque podría tener más puntos el omega prima. Pero eso es lo que podemos probar sin pedirle más a la secuencia de escalares. Que la sucesión evaluada en la función sea decreciente y que la sucesión generada por el algoritmo converge a un punto en omega prima. Eso es lo que se había obtenido para funciones casi convexas en diversos papers. yo tengo algunas referencias aquí y además al igual que lo que ya existía se puede probar que converge al mínimo siempre y cuando la sucesión de escalares converge al más infinito. ¿Ok? Eso revisita entonces algunos resultados del caso casi convexo en general. Entonces ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que la secuencia del algoritmo de punto proximal converge a la solución si es que la función es fuertemente casi convexa y que si no es fuertemente casi convexa y es casi convexa en general recuperamos lo que ya existía que era que se generaba una secuencia decreciente que convergía a este conjuntito omega prima y que converge a la solución siempre y cuando los escalares vayan a más infinito. Ahora uno podría decir bueno pero yo no quiero en mi algoritmo un pertenece aquí en el 18 porque el algoritmo ahí habría que poner un criterio para ver cómo elijo ese punto entonces no prefiero que sea igual que sea una igualdad. Bueno para eso con funciones no convexa tendríamos que pedirle algo para que sea único y en este caso sería pedir que esta suma fuese fuertemente casi convexa para todo Z en K y para todo beta mayor que C porque ya probamos por nuestro teorema que si la función es fuertemente casi convexa entonces el conjunto de mínimo es un singleton por ende tendría que pedirle que esta suma fuera fuertemente casi convexa tendría la unicidad pero en este caso tendría que pedir que el K fuese un subconjunto convexo y cerrado propio de Rn y y si bien por ese lado el resultado que viene a continuación fue malo por otro lado es bueno porque es una nueva caracterización de una función convexa y tenemos entonces que si yo tengo una función con dominio convexo entonces la función es convexa si solamente si porque todas estas son equivalentes al sumarle el cuadrado de la norma es fuertemente convexa eso ya se sabía pero lo que no se sabía eran con C y D entonces H es convexa si solamente si al sumarle el cuadrado de la norma es fuertemente casi convexa o lo que yo creo que es más interesante que una función es convexa si solamente si al sumarle el cuadrado de la norma ella es casi convexa entonces ¿qué caracterizamos convexidad? por ese lado como desde el punto de vista teórico es una nueva caracterización de una función convexa puede ser bueno pero por otro lado es malo porque si yo quiero aplicar el algoritmo de punto proximal para una función H y quiero pedir que al sumarle el cuadrado de la norma sea casi convexo entonces en realidad me estoy cayendo en el mundo convexo igual por otro lado en convexidad generalizada ya se sabía que si yo tengo una función tal que al sumarle cualquier lineal esa suma era casi convexa eso implicaba que la función original en realidad era convexa pues bien esto es como lo mismo pero ahora sumando funciones que son el cuadrado de la norma y finalmente creo que no sé si voy un poquito rápido pero finalmente este es un ejemplo de una función fuertemente casi convexa y que no es convexa y que no es un ejemplo trivial la función raíz de la norma es una función casi convexa aquí está en Rn pero la verdad es que en un espacio de gana y el parámetro gamma tiene que ser escogido de esta forma con esto los valores pero si vamos a los números reales o a dimensión 1 es un poco más fácil entonces la función el cuadrado la raíz cuadrada de la norma o del valor absoluto en R1 es una función fuertemente casi convexa en este intervalo con parámetro gamma igual a esto podemos tomar k igual 0 aquí c igual 1 y nos queda parámetro entre 0 y 1 medio y bueno eso es lo que les quería contar en esta charla y estos son los papers que se toman donde se revisita el caso casi convexo si ustedes quieren darle una mirada aquí se intentaron métodos de punto proximal para funciones casi convexa y todos bueno los tres que están aquí y otros más requieren necesariamente que la secuencia de escalares converja un converja más infinito para que la secuencia de puntos que genera el prox vaya a la a la solución ok y en el caso diferenciable esto ya tiene solución en el caso diferenciable para funciones pseudo convexas por ejemplo ahí ya se sabe que el método de punto proximal converge a una a una solución así que en realidad el avance está dado siempre y cuando las funciones no sean diferenciables como la raíz del cuadrado de la norma la raíz de la raíz cuadrada de la norma así que bueno eso quería comentarles muchas gracias por su atención y por levantarse temprano gracias Felipe ¿alguna consulta duda observación que se quiere hacer? hola no sé si puedo yo o Raúl quien puede hablar bueno que está hablando primero por favor sí dale hola gracias por la presentación está muy muy interesante solamente una consulta aquí mencionas el paper de Quirosi y Oliveira y bueno fue hace tiempo entonces en ese paper se menciona o se relaciona se habla de estas funciones casi convexas y la relacionan con una proyección en tu trabajo tú también haces esa relación con la proyección ¿cuál sería la diferencia con ese trabajo? hola Miguel bueno hola ¿qué tal? no yo no hago la relación en estos papers de de Papa Quirosi y Oliveira ellos lo que hacen son algoritmos de punto proximal ¿cierto? para funciones casi convexas y lo realizan de la forma de que toman un cero en el subdiferencial de la suma de la función con el cuadrado de la norma porque bueno ahí explican que eso es más fácil que encontrar un mínimo y en fin y otras cosas yo la verdad que lo único que tomo de estos de estos papers que están aquí de las tres últimas referencias es que ellos construyen una sucesión que converge un punto crítico hasta ahí llega el algoritmo y yo lo que tomo como referencia es que para que converja al mínimo la secuencia tiene que ir la secuencia de escalares tiene que ir a más infinito entonces a eso me refiero con que revisitan pero no hay una una relación directa entre los algoritmos sino que simplemente el hecho de que para ir al mínimo se requiere que los escalares vayan a más infinito ya ya gracias Raúl hola Felipe gracias por tu presentación me pareció muy interesante aunque la verdad es que yo no no pertenezco a este mundo de la optimización pero sí he trabajado en algunos problemas de punto fijo y de ahí una pregunta te quería hacer tiene que ver con la fórmula 15 que tú planteas ahí donde en el fondo caracteriza este admin mediante un conjunto de puntos fijos entonces mi pregunta es probablemente esto tuvo que demostrarse ocupando algunos resultados de punto fijo no sé quizá como estamos en RN esa es otra duda que tengo porque probablemente muchas de estas cosas al menos las definiciones pueden darse en espacios de dimensión infinita y quizá algunos resultados también o a lo mejor no esa parte no sé pero aquí yo no sé si tú si acaso fue necesario ocupar algún teorema de punto fijo o digamos o la demostración va por otro lado y por otra parte ¿qué hay acerca de la de la compacidad de este conjunto? o sea si acaso uno puede digamos referirse alguna relación de compacidad de este admin si acaso a lo mejor con alguna condición se puede probar ¿qué hay de eso? Hola Raúl bueno yo la verdad es que de teoría de punto fijo y operadores no me manejo y lo que sí te puedo decir es que esta demostración de esta proposición es una demostración que es directa o sea uno toma un punto que es fijo ahí y aplica definición y llega al admin y a su vez al otro lado lo mismo correcto es una demostración que se hace directa y que por ende me imagino que es simple ahora lo que sí podría ser interesante es que ese operador PROX en este caso tiene un punto fijo pero ese punto fijo es único aparte eso yo creo que podría tener una cierta relevancia ahora bien en temas de compacidad del conjunto de solución no sé porque estas funciones tienen un tienen una propiedad que es que que bueno que ya se sabía que que su conjunto de solución si existía solución era única eso ya eso ya era sabido porque las funciones fuertemente casi convexas son estrictamente casi convexas y las estrictamente casi convexas si tienen mínimo es único el problema era la existencia de solución entonces yo no sé qué más vueltas se le podría dar por ese lado porque porque en realidad el armín vendría siendo un conjunto de solución si es que te entendí bien sería un conjunto de solución pero pero singleton si no lo que pasa es que a lo mejor cuando no es único el armín porque en algunos casos no es único no ahí podría quizás ser compacto o relativamente compacto claro bueno ahí tendría que ser otra familia sí porque si es fuertemente casi convexa eso ya era sabido antes de mi de mi contribución digamos si es fuertemente casi convexa la función y tiene mínimo ya es único eso ya era ya era sabido o sea producto de la definición de la de este tipo de funciones no pueden tener partes constantes porque porque si tuviera alguna parte constante cierto yo tomo esos dos puntitos y al quitarle esta diferencia de la norma me caigo entonces son funciones que aparte ya estaban incluidas las semi estrictamente casi convexas que no pueden tener partes constantes fuera del mínimo entonces tienen una cierta particularidad que las hace interesantes para este tipo de cosas como de algoritmo correcto Felipe y sobre extensiones a espacios de dimensión finita por ejemplo espacios de vanas funciones que están definidas en espacios más generales estos resultados no se pueden extender bueno no sé yo algunos de estos los hice por ejemplo el probar que la función la raíz de la norma era fuertemente casi convexa ese lo hice en dimensión infinita el método de punto proximal bueno mi resultado de existencia también ese lo puedes tener en un espacio de vanas ese no hay inconveniente lo que pasa es que el método de punto proximal bueno yo lo podría haber hecho en un espacio de Hilbert pero no sé no le encuentro así gran diferencia tendría que haber dicho que converge débil y que se le pido tal cosa converge fuerte la solución pero yo yo creo que varias de estas cosas se pueden extender a lo menos la convergencia del algoritmo hasta Hilbert y la existencia sigue la existencia uno la puede hacer en vanas sin ningún problema gracias Felipe ya de nada creo que Emilia también quería hacer una consulta si es breve sería bastante mejor prefiero darle paso a Rubén y le pregunto por interno Felipe muchas gracias Emilia ok entonces continuamos con el siguiente expositor que es Rubén por favor Rubén puedes presentar tu charla ok bueno Rubén también es de la Universidad de Trapacá de Chile y en este caso su tema trata sobre Horizon Maps and Graphical Convergence ok Rubén puedes comenzar por favor ok Rubén creo que tienes el micro apagado ok dale buenos días antes que nada agradezco por la invitación para presentar este trabajo a los organizadores a Fabián a Julio bueno ahora les voy a presentar un un trabajo que hicimos con Miguel Sama de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y es sobre los mapeos horizontes y la convergencia gráfica son para nociones asintóticas y de aproximación para multifunciones bueno el contenido es el siguiente les voy a hablar un poquito de la historia de las multifunciones después algunas definiciones principales y que en general se conocen pero para recordar en sí luego algunas nociones de continuidad y convexidad para multifunciones y ahí comienzo con la parte de mapeos horizonte y posteriormente con la convergencia gráfica bueno acá viene un poco historia de las multifunciones y como pueden ver la noción de función como una correspondencia entre x y ha evolucionado en el tiempo y acá les presento a partir desde lo bachetskia de ligle porque antes se consideraban más que funciones curvas y posteriormente clases especiales de funciones con series de potencias escritas de esa forma bueno a partir de lo bachetskia y se considera el uso de la definición formal de función como la conocemos una relación que a un elemento de un conjunto le corresponde un único de un segundo conjunto listo bueno posteriormente aparecen estas nociones de funciones de varias variables pero para eso es necesario que para darle una formalidad que aparezcan las n-tuplas los vectores los esta noción de n-tuplas listo a partir de Grassman Peano Hamilton y luego en 1904 aparece esto de una función con una cantidad infinita de variables ya y luego en los trabajos de Arcella Voltera aparecen funciones donde el rol de la variable es jugado por una curva se considera una curva como como variable pero ya Hadamard considera que ya una en lugar de curva ya considera una función ordinaria y ahí tenemos los funcionales y luego ya Frechet considera funciones definidas en conjuntos con elementos abstractos ya en 1906 en esta época donde aparecen los espacios métricos etc bueno y en 1925 aparece esta noción de de multifunción que acá en el gráfico pueden ver que en realidad a un elemento x le corresponde un conjunto ya esta es una función que ahora se llama intervalar y este señor Florín Basilesco fue un estudiante de doctorado de Lebec y que en 1925 estudió las propiedades topológicas de las multifunciones de RNA de reales de valores reales con valores acotados ya está la tesis de Basilesco esta parte de historia de de las multifunciones parcialmente lo pueden encontrar en el libro de Rockefeller Wetz ahí también se describen bastante bueno y algunos avances después de para las multifunciones ya se comienza a desarrollar la teoría de continuidad en continuidad para funciones de multifunciones de RN a RN se hace un estudio sistemático luego hay avances en la convergencia de conjuntos aparece el teorema de punto fijo de Katutani los teoremas de generosidad de Kuratovsky Ford el teorema de selección de Michael etc ya bueno ahí se va desarrollando la teoría y bueno acá también aparecen nociones asintóticas ya para para trabajar con multifunciones con problemas que involucran multifunciones que tienen datos no acotados o en conjuntos no acotados ya entonces en 1983 Baldwin define lo que ahora le llamamos el mapeo horizonte mediante esta construcción visto tenemos el gráfico de de la multifunción que seguida voy a recordar que es y se toma el coma asintótico ya las direcciones en el infinito de ese conjunto y resulta ser que ese conjunto es el gráfico de cierta multifunción a la que se llama el mapeo horizonte ¿no? y con esta noción estudia resultados de imagen encerrado y problemas de optimización y minimax sin hipótesis de compacidad bueno y hay y hay otros trabajos de en Auslander en 93 donde utiliza una noción de recesión el operador recesión puntual donde a la imagen de un elemento le considera el cono asintótico como se las direcciones en el infinito de la imagen ¿listo? y esto claro lo utiliza para estudiar desigualdades variacionales con operadores maximales monótonos ¿listo? y bien luego hay unas definiciones de Atuch Shbani Mudafi del 94 donde definen con estos límites de este tipo de gráficos y llaman el operador recesión que utilizan para estudiar problemas de inclusión y desigualdades variacionales con operadores maximales monótonos además se define la función asintótica como esta función soporte del rango de la multifunción igual para estudiar desigualdades variacionales con multifunciones para operadores maximales monótonos ¿ya? bueno y otra definición que es natural acá en lugar de usar el gráfico uno puede usar el epígrafo pero ahí hay distintos epígrafos ¿ya? para las funciones para las multifunciones y acá usamos el epígrafo respecto al orden inferior de Kuroiwa ¿ya? y eso lo hacemos para estudiar problemas de optimización con multifunciones ¿listo? bueno en el caso de convergencia de multifunciones hay varias nociones esta de Salinetti Wetz de la convergencia puntual uniforme el 81 y acá aparece en este trabajo bueno es difuso al ver la historia de esta noción ¿quién es el que crea esta noción? pero se considera que ya en el trabajo de Kato está la noción de convergencia gráfica pero aparecen otros trabajos otras escuelas donde ¿cómo se define la convergencia gráfica? con la convergencia de los gráficos de las multifunciones como conjuntos convergencia de conjuntos y luego aparece una métrica que caracteriza esa convergencia gráfica en el trabajo de Kato Schuetz y bueno también aparece la noción de convergencia continua ¿ya? que significa que las imágenes de sucesiones que convergen a X convergen a S de X ¿ya? esto es convergencia de conjuntos ¿ya? de estas imágenes y bueno Wank en 2000 define una noción de epiconvergencia con la convergencia de los epígrafos ¿ya? extendiendo la epiconvergencia de las funciones escalares donde los epígrafos se definen de esta manera ¿ya? con un cono convexo cerrado ¿listo? acá si uno usa el orden de curó igual podemos escribirlo algo muy similar a lo que conocemos como epígrafo ¿ya? para el orden inferior y posteriormente aparecen otras definiciones de bueno hay varias definiciones de convergencia de multifunciones algunas recientes son de Geoffroy Gaidu del 2017 adaptando la convergencia gráfica hay una del 2019 de Lalita etc ¿ya? bueno ¿cómo apareció nuestro interés en estudiar los mapeos horizontes y la convergencia gráfica? por esos resultados que hicimos estudiamos problemas de optimización con multifunciones entonces y ahí vimos que se podían obtener fórmulas para los mapeos asintóticos y propiedades muy interesantes de convergencia así que decidimos hacer el estudio para la convergencia gráfica que está bien estudiado ¿listo? de hecho en el libro de Rockefeller Wetz aparecen varias propiedades y bueno hicimos ese estudio y eso está en este trabajo como les dije con Miguel Sama que pronto se va a publicar ¿ya? bueno algunas definiciones para ir fijando las ideas decimos que una multifunción es un mapeo que a un elemento x le corresponde un conjunto ¿ya? y definimos el gráfico donde en lugar de la igualdad tenemos la inclusión ahora el gráfico está la multifunción está caracterizada por el gráfico ¿listo? completamente y si tenemos un conjunto en este producto cartesiano ese conjunto define una multifunción ya de esta manera ¿listo? bueno y acá podemos ver una típica multifunción donde ese es el gráfico sería este conjunto el dominio los valores x donde la imagen es no vacía el rango de la multifunción y la imagen inverso etcétera son conocidas y también la imagen inversa y la y la imagen y la imagen inversa de conjuntos ¿listo? y bueno las operaciones de suma de Minkowski la diferencia la unión intersección el producto cartesiano y multiplicar por por escalares ¿ya? el producto por escalares para los conjuntos y también tenemos estas nociones de límite de multifunciones a partir del límite de imágenes considerando los límites de Panemek Curatopsi ¿listo? entonces tenemos Lin-Sub Lin-Inf y a partir de esas definiciones se tienen bueno hay varias nociones de continuidad para multifunciones pero acá utilizamos la semicontinuidad exterior cuando al aproximarnos al X el límite está contenido en S de X ¿no? y al revés la semicontinuidad inferior cuando tenemos la inclusión del S de X está en el límite interior de la multifunción ¿no? y bueno la continuidad etc. acá esto esta propiedad nos dice que una multifunción es semicontinua exterior si solo si el gráfico es cerrado ya se caracteriza mediante la cerradura del gráfico y además si es semicontinu exterior tiene valores cerrados ya imágenes cerradas y de la misma manera tenemos la definición que un mapeo es convexo si su gráfico es convexo y eso bueno algunas propiedades S es convexo si la inversa es convexa etc. y la convexidad podemos escribir con este orden parcial ¿no? de la inclusión A es menor a B si esta inclusión se cumple ¿ya? entonces acá en los resultados utilizamos esta notación de este orden bueno y estas nociones de localmente acotada o una multifunción que son usuales y no me voy a detener mucho porque en un entorno de B la imagen es acotada ¿no? el S de B y una condición CR1 que nos dice que bajo ciertas condiciones estas sucesiones tienen sus sucesiones convergentes es una definición técnica bueno y acá viene lo que les decía comenzamos a ver los resultados el mapeo horizonte de una multifunción S se denota por ese infinito y se obtiene al extraer el cono asintótico del gráfico ¿ya? acá en la izquierda pueden ver el gráfico de una multifunción acá esta que se va al infinito y este otro pedazo ¿no? entonces al tomar el cono asintótico de ese gráfico obtenemos esto que está ahí ¿ya? entonces eso es lo que define la multifunción a X le corresponde este este valor este y este punto ¿listo? tomando el cono asintótico del gráfico y bueno las propiedades acá la función asintótica es semicontinua exterior la homogeneidad positiva etcétera propiedades simples de que el mapeo horizonte de la clausura es el mapeo horizonte de la multifunción la inversa y el mapeo horizonte intercambian si tomamos dos veces el mapeo horizonte se mantiene que el dominio del mapeo horizonte es un cono que está contenido en el cono asintótico de del mapeo etcétera y bueno otras propiedades fórmulas que nos permiten calcular el mapeo sintótico con límites y en el caso convexo ya el límite es es más simple ¿no? y así por ejemplo el el cono asintótico de las imágenes está contenido en el asintótico del cero en el horizonte del cero y cuando se cumple la igualdad bajo unas hipótesis adicionales y cuando el mapeo asintótico del cero es cero que son localmente estos mapeos localmente acotados ¿ya? bueno y ahí siguen las propiedades de operatoria digamos de los mapeos asintóticos respecto al multiplicar por un escalar la respecto al mapeo horizonte de la suma de la unión intersección los productos cartesianos y cuando tomamos la imagen de un conjunto el mapeo asintótico ¿a qué es? ¿con qué se controla? y lo mismo para la inversa para la imagen inversa tomamos el mapeo asintótico ¿no? y para las restricciones el mapeo asintótico de la restricción a un conjunto A cuál va a ser y cuándo se cumple la igualdad y una desigualdad ¿no? si tenemos esa desigualdad a tomar mapeos asintóticos se mantiene y así bueno después calculamos mapeos asintóticos por ejemplo de truncamientos truncamos la multifunción y qué va a pasar con los mapeos asintóticos y cuándo se cumple la igualdad ahí lo mismo para las proyecciones ¿listo? la proyección el mapeo el mapeo horizonte de la proyección está contenido acá y cuando se cumple la igualdad algunos resultados que se conocían para su diferencial y estos otros mapeos donde vamos inflando la bola qué pasa con el mapeo horizonte etcétera en estas sumas y este es el delta A es una indicatriz conjuntista digamos si está en el conjunto es cero sino vacío y así otras propiedades para funciones vectoriales que le sumamos bolas para los el cono normal para el mapeo normal el mapeo asintótico se cumple eso y bueno para funciones intervalares que a un X le corresponde a un intervalo tenemos algunas propiedades y así bueno enseguida termino y respecto a la convergencia de multifunciones como les dije se definen tenemos una sucesión de multifunciones tomamos el límite exterior es un conjunto que va a ser el gráfico de este límite exterior lo mismo para la los gráficos tomamos el límite interior y ese es el gráfico de una multifunción que llamamos el límite interior y cuando coinciden decimos que converge gráficamente ya claramente hay convergencia gráfica si solo si los gráficos convergen acá tenemos estas multifunciones y fíjense el gráfico va convergiendo a esta que está acá a esta multifunción y bueno hay algunas fórmulas puntuales para esa convergencia están acá que estas se conocían las puse por formación y algunas propiedades ya lo mismo tenemos desigualdades que pasa al al pasar al límite listo algunas desigualdades pero o para sucesiones de multifunciones no decrecientes fíjense que van a converger gráficamente y se tienen los límites ya lo mismo para sucesiones no crecientes se tienen los límites gráficos y acá de estas primeras propiedades tenemos un teorema del sandwich cuando tenemos una desigualdad y los extremos convergen a una fí la función del medio converge el paso al límite a desigualdades también también está y bueno definiendo lo que son las sucesiones eventualmente acotadas que nos dice que la la imagen para cualquier sucesión de xk que tiende a x es eventualmente acotada acá tenemos varias caracterizaciones y propiedades de esa convergencia pero acá lo usamos después para tener algunas propiedades ya de la convergencia gráfica si converge gráficamente si solo si las inversas convergen para la suma cuando le sumamos con un t cuando multiplicamos por un tk que va a cierto límite cuál es el límite la unión y para la para la intersección una propiedad del límite gráfico de la intersección y para las restricciones para unos problemas de existencia que que vimos ya y bueno después se tienen algunos cálculos ya cuando convergen los conjuntos cerrados las proyecciones convergen gráficamente bueno este resultado que se conoce de cuando converge epigráficamente la función que convergen las subdiferenciales gráficamente conocidos para conjuntos cerrados convexos que convergen los conos normales estos los funciones indicatrices generalizadas y así para lineales entonces ahí vamos obteniendo propiedades para los productos cartesianos para las sumas etcétera después estas conocidas para las cuando las funciones las restringimos a conjuntos que pasa con los límites en un caso en el otro y para las bolas que se inflan pero ahí usamos convergencia continua y combinando convergencia gráfica y continua estas multifunciones que en las imágenes vamos inflando se van inflando listo y así bueno hay un montón de propiedades para los normales con los tangentes y para las intervalares multifunciones intervalares se tienen esas propiedades ya respecto a la convergencia continua de Pompeo Hausdorff y la gráfica una caracterización bueno acá les mostré algunos resultados pero en el trabajo pueden encontrar la definición se recuerda de los límites horizonte gráficos y la noción de convergencia total y con esta noción se puede estudiar más propiedades de continuidad de operaciones con multifunciones y aplicamos en el paper para el estudio de las ecuaciones generalizadas existencia y estabilidad de soluciones bueno y actualmente estamos estudiando desigualdades variacionales multívocas mediante este mapeo horizonte y la convergencia gráfica existencia de soluciones para Cuscos y operadores maximales monótonos y la estabilidad también bueno eso sería gracias muchas gracias a ti Rubén alguna pregunta duda observación que se quiera hacer si Raúl por favor yo quería consultar sobre la métrica de con la que se establece las convergencias de conjunto puede ser que sea la métrica de que es como la más popular digamos pero también podría ser otra esa parte no si en algún momento la mostraste yo no la verdad es que se me escapó como también se me escaparon ahí las definiciones del y del que me parece que son importantes eso quería saber sobre principalmente si acaso la la métrica para la convergencia de conjunto es la métrica de haud u otra eso no bueno la la idea es que la métrica de hausdorf tiene un problema cuando se trabaja con conjuntos no apotados ya se hayan ejemplos donde muestra que no se comporta como uno esperaría ¿listo? entonces por eso y como en general queremos desarrollar herramientas para trabajar con atacar problemas con datos no acotados o considerando multifunciones que pueden tener gráficos no acotados usamos la la convergencia de Pannebe Kuratowski que se se caracteriza métricamente con la hipermétrica o la métrica integral que se llama ya bueno por cuestión de tiempo no puse esa definición pero no 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 se trabaja acá con la métrica de de hausdorf sino con la de la que caracteriza la convergencia de Pannebe Kuratowski gracias si no hay otra pregunta pues damos paso al siguiente expositor Gonzalo Flores hola buenos días buenos días Gonzalo puedes compartir tu pantalla por favor ahí está no sé si la ven bien si si ok Gonzalo Flores García trabaja en la universidad de chile y el tema que nos va a presentar el día de hoy es index of symmetry and classification of asymmetric norm spaces ok Gonzalo puedes comenzar por favor muchas gracias buenos días a todos muchas gracias por la oportunidad de poder presentar este trabajo acá y a quienes están presentes también hoy día les voy a les voy a contar un poco sobre mi trabajo más reciente que fue un trabajo en conjunto con el profesor Mohamed Bachir en la Universidad París 1 el cual tiene el título de Index of Symmetry and Classification of Asymmetric Normals Spaces El El Francisco Venegas estuvo hablando sobre temas similares de hecho mencionó por ahí que yo iba a hablar un poco más en detalle sobre estos espacios asimétricos y básicamente hoy día nos vamos a dedicar a ver de qué manera atacar una característica especial que tienen estos espacios que tiene que ver con el comportamiento de sus espacios duales que nosotros no estamos acostumbrados a trabajar en espacios normados y tenemos los espacios duales donde sabemos que es este espacio vectorial que tiene todas las funciones continuas pero cuando trabajamos con espacios normados asimétricos empiezan a aparecer cosas un poco más extrañas y que en realidad terminan siendo simplemente conos convexos entonces vamos a partir con algunas definiciones que de hecho vamos a repasar algunas de las definiciones que ayer Francisco cuando tenemos nosotros un conjunto nosotros hablamos que una función de una cuasimétrica o una cuasidistancia en ese conjunto si es que cumple estas dos propiedades que se indican acá y que en esencia es prácticamente hablar de una distancia típica en un espacio métrico pero dejando de lado la simetría lo que nos va a cambiar un poco la estructura de estos espacios y en el caso de espacios vectoriales la idea es similar donde la rotura de la simetría la logramos pidiendo que esta función sea solamente positivamente homogénea no que nos bote todos los escalares en valor absoluto hacia afuera pero por otro lado la desigualdad triangular se mantiene y el hecho de que cero siempre tiene norma cero igual se mantiene pero justamente pensando en esta falta de simetría también nosotros requerimos para identificar el cero que tanto la norma del vector como la norma de menos el vector ambas sean cero entonces en esos casos cuando tenemos un conjunto m dotado de una distancia una cuasimétrica de esta forma o un espacio vectorial real con una función que cumple estas propiedades de acá que lo llamamos una norma simétrica hablamos de un espacio cuasimétrico en el caso métrico o bien un espacio normado asimétrico en el caso ahora si bien estos espacios tienen esta asimetría internamente uno siempre puede simetrizarlo y la forma de simetrizarlo es bastante sencilla lo que hacemos en el caso métrico es tomar el máximo entre las distancias de un primer punto al segundo y la distancia del segundo al primero con eso siempre vamos a lograr obtener una métrica en el fondo estamos agregando la simetría que está faltando y en el caso de los espacios normados asimétricos hacemos exactamente lo mismo pero con la norma de x y la norma de menos x estos dos espacios van a bueno en el caso particular que vamos a estar trabajando nosotros que es el caso de los espacios normados asimétricos cuando tenemos la estructura vectorial por debajo el espacio este simetrizado va a cobrar un rol importante por dos cosas una es por la noción que nosotros vamos a ocupar de completitud esta que se indica acá abajo nosotros vamos a decir que un espacio asimétrico normado es B-Vanach si su simetrización es un espacio de Vanach esa va a ser una de las cosas pero también vamos a ver qué relaciones nosotros podemos encontrar entre este espacio con norma asimétrica y su espacio simetrizado por una parte pero además vamos a ver cómo se comportan las funciones lineales continuas donde vamos a hablar bien sobre la continuidad de las funciones lineales continuas sobre estos espacios asimétricos y cómo se relacionan con respecto al dual clásico de este espacio simetrizado entonces aquí hay dos cosas importantes cuando nosotros trabajamos en un espacio vectorial ahí lo natural es hablar de las funciones lineales aprovechando la estructura vectorial que tenemos por debajo y nosotros le solemos dar el foco a los funcionales lineales definidas sobre este espacio a valores reales entonces nosotros vamos a tener la definición de este espacio que lo denotamos por x bemol que va a ser las veces del espacio dual y vamos a decir que una función pertenece a ese conjunto y ojo con eso que digo por ahora a ese conjunto si es que la función es lineal y además es agotada en este sentido de acá vamos a pedir que esto se cumpla para todo x en el espacio asimétrico mientras que en el caso métrico como no tenemos una estructura vectorial a priori en el 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 espacio asimétrico entonces esto lo tenemos acá en en completa generalidad pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en el caso vectorial en el en el en el espacio asimétrico normado y después voy a al final voy a mencionar algunas cosas que se pueden con este desarrollo vamos a poder relacionar con con el caso métrico y el trabajo que presentó ayer francisco entonces en cuanto a los espacios normados asimétricos en realidad hay varios resultados en un rango muy alto que van desde estudiar un poco las topologías que se generan con estas normas asimétricas haciendo digamos unos estudios topológicos podríamos decir básicos para entender un poco la estructura de estos espacios pero llegando hasta cosas bastante más grandes por ejemplo aplicaciones del teorema Hanbanag se sabe que el teorema de Hanbanag es de hecho válido en espacios normados asimétricos lo que permite desarrollar conceptos de análisis funcional un poco más potentes ahora de todas formas el estudio de estos espacios está en eso en desarrollar esa herramienta y hacer un símil y ver cuáles son las principales similitudes y cuáles son las principales diferencias entre el caso simétrico y el caso asimétrico ahora una de las cosas importantes que es conocida es que cuando nosotros tenemos un funcional lineal definido sobre x espacio normado asimétrico se tiene esta equivalencia vamos a tener que esta función phi va a ser acotada y eso equivale a que va a ser semicontinua superior cuando la vemos definida sobre este espacio asimétrico a valores en los reales con la topología usual de los reales con la topología dada por el valor absoluto algo que mencionó de hecho ayer también Francisco es que hay otra equivalencia acá que es el hecho de que esta función es continua cuando aquí a r lo dotamos de otra topología y que es aquella que está dada por una por la función digamos es una norma simétrica de hecho en r que aquella que toma el máximo entre el número en el cual estoy evaluando el máximo entre él y cero que es básicamente una función valor absoluto digamos con la pendiente en la parte negativa tirada hacia cero y que los abiertos que se generan mediante ese valor absoluto modificado digamos están directamente relacionados con la semicontinuidad superior y de ahí sale esa equivalencia y un punto importante que surge acá y que por eso yo decía que es la la importancia de este espacio digamos simetrizado es que un resultado que es conocido es que el conjunto de funciones de funcionales lineales que son acotados en X es de hecho un cono convexo que está contenido en el dual del espacio simetrizado entonces al menos nosotros sabemos dónde buscar estas funciones lineales continuas no pueden estar en cualquier parte tienen que estar en el dual en el dual del espacio pero el asunto es que hay casos en que este dual asimétrico este X femol hay casos en que es estrictamente un cono convexo pero hay otros casos en que es un espacio vectorial entonces la pregunta es de qué manera nosotros podríamos determinar cuándo pasa lo uno cuándo pasa lo otro lo mismo en el caso digamos en el caso métrico se puede hacer una pregunta en el mismo sentido en el caso de las funciones lineales entonces para eso vamos a dar un un par de definiciones donde afirmarnos dados dos espacios normados asimétricos vamos a definir L sub C de X y el conjunto de todos los operadores lineales de X a Y que son acotados donde eso va a significar esto de acá que es una cota clásica donde la única diferencia es que al lado izquierdo y al lado derecho ahora en vez de tener normas como siempre la hemos tenido tenemos ahora estas normas asimétricas y en el caso de espacios normados de un espacio normado asimétrico X este conjunto X bemol de los funcionales lineales acotados lo denotamos de esa forma por X bemol y son aquellos funcionales que cumplen esto ahora aquí hay un detalle que en principio pareciera haber una disonancia entre estos dos conceptos porque aquí cuando estoy hablando de estos funcionales lineales que van de X a Y perdón estas funciones lineales que van de X a Y al lado izquierdo ponemos una norma la norma de este espacio Y acá cuando definimos lo que es un funcional lineal acotado no estamos poniendo nada estamos directamente poniendo el valor de la función phi yo no esperaría que uno pusiera un valor absoluto o algo por el estilo vamos a ver que de hecho esto es exactamente lo mismo que poner acá este valor absoluto modificado digamos con la pendiente de la parte negativa igual a cero pero también se pueden poner otras cosas y que preservan esta continuidad y vamos a ver que hay un número máximo para esa pendiente en general como decíamos estos dos conjuntos son de hecho son son conos convexos y que están contenidos en estos dos espacios de acá en los operadores lineales que van de la simetrización de ambos espacios operadores lineales continuos y por otra parte el dual del espacio x simetrizado entonces nuevamente sabemos dónde buscar estos operadores la pregunta es de qué manera nosotros podríamos determinar si es que estos conjuntos de acá que en principio son solamente conos convexos cómo poder determinar si es que efectivamente son espacios vectoriales una primera cosa que uno nota en ese sentido es que si es que la norma asimétrica que tenemos en nuestro espacio x cumple esta relación es decir existe una cota entre la norma y la norma de menos el vector de hecho lo que pasa en ese caso es que ambos conos convexos son efectivamente espacios vectoriales y eso no depende de la norma asimétrica que tenga el espacio y eso es un punto importante acá es decir para la estructura de estos dos conos convexos lo único que me importa es la estructura del espacio de partida ahora la existencia de esta cota es lo que nos está definiendo parte de lo que queremos encontrar nosotros finalmente eso nos motivó a nosotros a definir este número acá lo que llamamos nosotros el índice de simetría de un espacio normado asimétrico que viene dado por el ínfimo de la norma de menos x sobre todo aquellos vectores x que tengan norma exactamente igual a 1 no es difícil demostrar que este número de hecho está entre 0 y 1 de hecho es un valor estrictamente mayor que 0 si solo si la norma asimétrica cumple esta cota de acá arriba de hecho no es difícil ver la relación que hay entre esa cota entre ese número k que está acá arriba y esta constante que va a estar aquí abajo calculada este índice de simetría pero más importante aún el caso en que este índice de simetría vale 1 y por eso el nombre cuando este índice es 1 cuando toma su valor más alto es de hecho el caso en que el espacio normado asimétrico con el que estábamos trabajando es de hecho un espacio normado una norma clásica entonces de cierta forma este índice nos está indicando el grado de simetría que tiene esta norma si nosotros pensamos en una bola unitaria de una norma asimétrica uno está acostumbrado a trabajar con bolas donde podríamos tomar la bola en R2 con la norma ospliana tenemos ese círculo pero tomar una norma asimétrica en R2 en el fondo sería tomar esa bola y apretarla un poco a uno de los lados y el otro mantenerla igual quitar la asimetría romperla de cierta forma y mientras mayor sea esa deformación en el fondo lo que va a ir pasando es que más pequeño va a ser este índice ahora una vez que tenemos ese índice de simetría una de las cosas que notamos que nace prácticamente de la definición esto es que cada vez que yo tenga dos espacios normados asimétricos y de manera que el primero el espacio X en el fondo nuestro dominio tiene índice de simetría positivo estrictamente entonces se cumplen todas estas relaciones de acá abajo en particular están estas cotas para la norma de menos X con la norma de X que es justamente lo que teníamos arriba así que ahora tenemos una equivalencia entre que esta constante este índice de simetría sea positivo y que exista la cota pero por otra parte la norma simétrica nos queda entre ponderaciones de la norma simetrizada y esto es súper importante porque esto nos está indicando que las topologías que engendran ambas la norma asimétrica con su simetrización que es una norma clásica son la misma algo similar ocurre con los espacios de funciones lineales tenemos esta de aquí esta tercera que de hecho nos indica que va a haber una estructura vectorial en el espacio de funciones lineales de X a Y y esta última de acá abajo que nos indica que de hecho el espacio de funciones lineales de X a Y es es isomorfo al espacio de funciones lineales de la simetrización de X a la simetrización de Y es isomorfo entonces en resumen lo que pasa en este caso cuando este índice de simetría es mayor que cero lo que en realidad está pasando por debajo es que topológicamente el espacio X y su simetrización son exactamente iguales es decir en términos topológicos no nos interesa no genera mayor interés cualquier resultado topológico que sea cierto en un espacio normado va a ser cierto en ese espacio con norma asimétrica y además tenemos ya directamente que cuando este índice es positivo sabemos que el dual digamos el dual asimétrico y este espacio de funciones lineales de X a Y va a ser siempre un espacio vectorial entonces con eso ya tenemos respondimos parte de la pregunta ya sabemos en qué caso eso ocurre tenemos algunos casos cada vez que este índice es positivo ya sabemos que esas cosas son vectoriales nos gustaría ver qué pasa en el caso ahora en que este índice es cero o sea digamos el espacio es por decirlo de cierta forma totalmente asimétrico entonces lo que va a suceder acá es que claro cuando este índice vale cero la topología de X es totalmente diferente a la topología del espacio simetrizado y es justamente en este caso en que las estructuras lineales en estos dos espacios digamos en el dual asimétrico y en el espacio de funciones lineales de X a Y desaparece por completo o puede desaparecer mejor dicho y el primer resultado que tenemos importante acá es que cuando X es un espacio normado asimétrico son equivalentes de estas dos cosas que este índice cero equivale a que existe y esto es importante existe un espacio V-VANA asimétrico normado Y de manera que esto no es un espacio vectorial y aquí es importante que esto solo no existe ahora cosa importante acá es que finalmente a partir de esto nosotros podemos ver qué pasa con el dual entonces como consecuencia de esto en realidad nosotros tenemos que cada vez que el espacio Y el espacio de llegada tiene dimensión finita este espacio de funciones lineales no es un espacio vectorial si solo si estas dos son cero estos dos índices de simetría son cero y eso nos lleva a que de hecho si nosotros tomamos como espacio de llegada R con este índice de simetría perdón con este valor absoluto modificado donde la pendiente en la izquierda vale cero eso es justamente un espacio vectorial de dimensión finita y que tiene índice de simetría nulo entonces vamos a tener que en ese caso nuestro espacio X bemol no va a ser un espacio vectorial si solo si la constante de simetría el índice de simetría de X es cero entonces de hecho esto ya nos está hablando completamente de cómo cuál es la estructura de este espacio dual nosotros vamos a saber que este va a tener una estructura vectorial si solo si nuestro índice de simetría es cero o sea si es que la norma simétrica tiene algo de simetría al menos es una forma más simple de parafrasearlo y esto está reflejado acá finalmente lo que tenemos es que en un espacio normado simétrico cualquiera este índice positivo equivale a que X es isomorfo a su simetrización equivale también a que para cualquier espacio normado Y independiente de su índice de simetría entonces este espacio de funciones lineales es isomorfo al espacio de funciones lineales entre las simetrizaciones funciones lineales continuas eso termina siendo equivalente también a que los espacios duales digamos del dual clásico de la simetrización con el dual asimétrico que tenemos ahora en este espacio también son isomorfos y como consecuencia de esto no es difícil ver que lo penúltimo implica lo último pero es importante que son equivalentes también a que eso es un espacio vectorial ahora otra consecuencia importante acá es que en realidad si es que tenemos un espacio vectorial un espacio vectorial que tiene índice de simetría cero entonces es imposible que sea el dual de otro espacio porque una cosa que ocurre con los índices de simetría es que se preservan por la dualidad entonces este espacio no va a poder ser dual en ningún caso porque tendría que ser el dual de un espacio con índice cero y por lo tanto no puede ser un espacio vectorial entonces es una contradicción digamos un poco una cosa media circular pero pero es cierta ahora la otra explicación en general es falsa de hecho es cosa de tomar cualquier espacio un espacio normado que no tenga un primal nosotros sabemos que esos espacios existen y el espacio va a tener índice de simetría igual a a uno en ese caso porque va a ser un espacio normado ahora de todas formas ya tenemos claro cuándo estos espacios van a tener una estructura lineal una estructura vectorial entonces la pregunta es ¿qué pasa con el ¿qué pasa con estas cosas? o sea ¿qué tan distintos son digamos este cono converso con su negativo? ¿sí? ¿cuántos elementos tienen en común? y lo que ocurre en realidad es que esa intersección tiene solamente dos posibilidades o bien es el espacio de todas las funciones lineales continuas de X a Y que van a ser exactamente las mismas que hay entre los espacios simetrizados o bien es un conjunto suficientemente pequeño es un conjunto de primera categoría ¿sí? entonces lo que podemos ver acá es que de hecho esto de aquí arriba ocurre siempre que el índice de simetría es positivo y esto de acá empieza a pasar cuando el índice de simetría se hace igual a cero entonces lo que está pasando acá es que en realidad pasar de un índice estrictamente positivo a un índice nulo genera un quiebre por completo en la estructura de los espacios ¿sí? ahora por otra parte también tenemos que las topologías de estos espacios tienen propiedades bien particulares ¿sí? resulta que cuando nosotros tenemos un índice de simetría positivo ya dijimos que la topología es de hecho la misma que la de un espacio normado ¿sí? así que son topologías Hausdor todo funciona bien en ese sentido pero en el caso de que el índice de simetría es exactamente igual a cero podemos tener dos opciones podemos tener que la topología sea una topología T1 es decir los singletons son todos cerrados ¿sí? pero incluso podríamos tener el caso en que la topología no es ni siquiera T1 ¿sí? o sea es una topología bastante pobre digamos y como otro teorema que logramos sacar ahí es que en realidad un espacio normado asimétrico va a tener una topología T1 ¿sí? justamente cuando se cumpla esto de acá abajo ¿sí? que finalmente vamos a tomar este espacio este espacio dual asimétrico ¿sí? visto como un sub un subespacio del dual clásico simetrizado ¿sí? y al cerrarlo con la topología débil estrella de hecho nos da el espacio completo ¿sí? cada vez que ocurra esto va a significar que la topología de X es al menos T1 ¿sí? y ojo que esto engloba el caso en que el índice de simetría también es positivo ¿sí? porque en ese caso esta igualdad acá es trivial ¿sí? porque tenemos la igualdad de hecho entre los dos espacios duales y eso es lo que tenía que pasar porque de hecho en ese caso la topología de X es T2 ¿sí? ahora más en general incluso si es que X no es T1 lo que se va a cumplir va a ser esto acá ¿sí? tenemos que agregar un poquito más no quedarnos solamente con la cerradura débil estrella de este dual asimétrico sino que vamos a tener que tomar el espacio vectorial engendrado por él porque hay elementos ahí que vamos a necesitar digamos sus negativos que originalmente no están y eso nos va a permitir obtener el espacio completo acá a la derecha y como corolario a esto cada vez que X sea un un espacio normado asimétrico con una topología T1 vamos a tener que esta el dual asimétrico va a ser débil estrella cerrado en el dual clásico de la simetrización si solo si el índice de simetría es estrictamente positivo ¿sí? si es que igual a cero siempre va a estar faltando algo en el fondo ¿sí? vamos a tener que vamos a tener una densidad de lleno ¿sí? no va a haber una cerradura no va a ser cerrado débil estrella ¿sí? siempre en el caso en que este índice cero va a ser una densidad pura digamos en el en la simetrización en el dual de la simetrización entonces finalmente con todos estos conceptos que mencioné lo que hicimos nosotros fue clasificar los espacios normados asimétricos de la siguiente forma consideramos los espacios de tipo 1 que van a ser aquellos espacios que tienen índice de simetría positivo los cuales ya mencionamos que necesariamente son espacios Hausdorff tipo 2 van a ser aquellos que tienen índice de simetría igual a cero y que además son T1 ahora en este caso necesariamente estos espacios son infinito dimensionales porque para que esta topología sea T1 lo que vamos a necesitar es que cada vez que un vector sea no nulo la norma de él y la norma de menos el vector ambas tienen que ser distintas de cero ¿sí? y eso para tener índice de simetría cero en dimensión finita eso no puede ocurrir ¿sí? necesariamente en dimensión finita para tener índice de simetría igual a cero necesariamente tiene que haber un vector distinto de cero que tenga norma asimétrica igual a cero y con eso surgen los espacios de tipo 3 que van a ser aquellos que no son T1 ¿sí? espacios con índice de simetría cero pero en realidad espacios que no son T1 y que son necesariamente tienen índice de simetría cero ¿sí? ahora en estos tipos 3 pueden haber espacios de dimensión finita o dimensión infinita ¿sí? a diferencia del tipo 2 que ahí son todos de dimensión infinita necesariamente y por lo tanto vamos a tener que un espacio de dimensión finita con norma asimétrica va a ser T1 es decir los singletons van a ser cerrados si solo si el índice de simetría es positivo ¿sí? caso contrario es imposible porque vamos a tener necesariamente por ahí un vector que va a tener norma cero ¿sí? que va a ser distinto de cero y como último corolario de todo esto es que en realidad la bola unitaria cerrada de un espacio T1 ¿sí? un asimétrico normado T1 va a ser compacta si solo si el espacio es finito dimensional así que aquí estamos rescatando de cierta forma un resultado clásico un resultado conocido ¿sí? pero ya en este contexto donde donde tenemos normas asimétricas ¿sí? y eso sigue cumpliéndose no es tan extraño si uno lo piensa en detalle ¿sí? porque lo único que estoy haciendo es deformar un poco las bolas pero pero es interesante tenerlo en cuenta ¿sí? que de cierta forma incluso con estos conceptos de asimetría se van recuperando resultados conocidos con eso concluyo mi presentación no sé si habrá alguna 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 pregunta sí Raúl por favor sí me parece bien interesante el tema pero me quedan algunas dudas respecto de bueno bastantes dudas la verdad pero hay una que me nace desde la partida que es sobre la continuidad de las operaciones algebraicas para poder asegurar que es un espacio esto da en espacios vectoriales topológicos aunque no sean jaudos porque uno puede definir espacios vectoriales topológicos pidiendo solamente continuidad de la suma y de la multiplicación por escalar claro bueno la continuidad de la suma es más o menos clara pero la de la multiplicación por escalar al menos yo no la veo es posible que no tenga estructura de espacios vectoriales topológicos además además que hay una hay como dos definiciones de completitud una que tiene que ver bueno también está si acaso esto tiene estructura uniforme si tiene estructura uniforme hay una definición de de completitud pero tú has dado otra aquí que podría ser coincidente o no claro eso sí a ver sobre el asunto de la estructura que esto sea un espacio vectorial topológico sí es una es una cuestión que de hecho no le hemos dado mucho foco todavía sí claramente eso eso podría fallar solamente en el caso si no me equivoco si no me equivoco esto podría fallar solamente en el caso en que la topología no sea T1 si no me equivoco pero de todas formas incluso no no teniendo esa estructura podemos nos enfocamos digamos en el estudio de los espacios de funciones lineales continuas todavía nos queda de hecho seguir avanzando bastante en ese sentido hacer un análisis más profundo de las topologías y también como mencionaba de hecho también nos gustaría probar con otras definiciones de completitud que de hecho en el contexto asimétrico hay bastante yo al menos conozco unas tres distintas que directamente pensemos directamente hablar de convergencia de las sucesiones de Cochí directamente para la distancia que está definida por esa norma verlo para la norma reversa o verlo para ambas al mismo tiempo que es justamente esto de que sea un espacio vivana pero claro finalmente esto termina siendo todavía un trabajo un desarrollo entonces todavía quedan muchas de esas cosas que analizar en detalle porque efectivamente son súper importantes pero al menos ya logramos digamos limpiar un poco o sea ya sabemos dónde nos tenemos que enfocar o sea de ahora en adelante finalmente cualquier futuro trabajo que desarrolle en este tema va a partir siempre en primera línea diciendo sea un espacio con índice igual a cero porque yo sé que ese es ahí donde las cosas pueden empezar a fallar de nada Francisco también tiene una pregunta parece bueno gracias Gonzalo por la charla súper interesante mi pregunta es sobre el caso cuasimétrico si han pensado cuántos de esos resultados se traducen a espacios cuasimétricos y funciones cuando ya no tenía estructura vectorial si mira yo la verdad lo he pensado bastante de hecho tengo la idea de cómo definir este índice para un espacio métrico no es muy complejo porque por ejemplo déjame donde lo tenía la definición ahí está en realidad yo puedo modificar un poco esto y de una forma clásica o sea yo podría decir acá el ínfimo sobre aquellos vectores con norma estrictamente mayor a cero y acá adentro poner el cociente entre esta norma de menos x y la norma de x y eso después lo podemos traspasar directamente al caso métrico donde sería el ínfimo de la distancia entre dos puntos el ínfimo sobre los puntos perdón que tengan distancia estrictamente positiva digamos distancia de x a y mayor que cero y tomar el ínfimo de distancia de y a x dividido distancia de x a y y yo sinceramente por partiendo de eso yo creo que siguiendo prácticamente los mismos los mismos pasos digamos de estas demostraciones que se hicieron acá entre medio yo creo que podría replicarse prácticamente todo en el caso en el caso de las funciones semi-Lipschitz y creo que en ese sentido habría una conexión bien importante con tu trabajo de hecho no sé si respondí tu pregunta sí pero yo creo que partiendo de eso yo creo que es bastante lo que se puede hacer de ahí en el gracias ok si no hay más preguntas pues muchas gracias Gonzalo podría hacer una consulta sí Fabián por favor es una curiosidad y tiene que ver con lo que con la pregunta anterior claro quería saber cuántos de los resultados hechos con estructura lineal vectorial digamos en el caso de la norma se pueden replicar en el caso métrico o cuasi métrico digamos si acaso empezaron con la cuestión de estructura vectorial por una necesidad digamos más simple o hay una razón detrás o después van a ver el caso cuasi métrico y por otro lado por qué la necesidad digamos de partiendo de una cuasimétrica encontrar una métrica cuando eventualmente dependiendo obviamente del propósito uno a veces puede considerar una familia de cuasimétricas y las cuales generan digamos de manera uniforme una topología y entonces uno podría tener probablemente no sé la estructura que uno desea y avanzar en el estudio sí a ver la opción de partir con el con el caso vectorial fue principalmente por tener digamos más espacios de juguete por decirlo de cierta forma poder construir espacios asimétricos digamos con sabor a un espacio L chica P ver cómo se van comportando eso digamos las sucesiones dentro de esos espacios porque no es difícil construirlo en el fondo lo único que hay que hacer es en cada coordenada y poner un valor absoluto donde una de las pendientes esté cambiada y esa alteración en la pendiente o poner distintas alteraciones en cada coordenada entonces eso nos permitía estudiar cómo se comportaban esas cosas y sabiendo nosotros cuáles son los espacios duales directamente en el caso clásico sabemos que el dual del EP es LQ entonces tratar de ver si es que algo de ese estilo se preservaba y la respuesta de hecho es positiva finalmente si uno define un espacio simétrico que se parezca o que tenga la estructura de un espacio LP el dual termina siendo un espacio con un sabor a LQ digamos pero que puede terminar siendo solamente un cono convexo dentro de LQ en el caso en que estas pendientes que vamos poniendo en el espacio LP en los valores absolutos vayan teniendo a cero por ejemplo entonces por eso fue que partimos con el caso vectorial por una cuestión de poder jugar un poco más con estructura vectorial y poder entender finalmente qué es lo que estaba pasando por debajo fue simplemente por eso como dijiste tú por simplicidad se nos hizo más simple partir ahí que en el caso cuasimétrico directamente y otra pregunta era sobre me la puedes repetir si era necesario realmente tener una cosimétrica definir una métrica cuando eventualmente uno puede considerar a su vez una familia de cosimétricas que dan cierta estructura topológica la verdad yo creo que más que preguntarse si es necesario o no yo creo que sería interesante estudiar cuál es la relación que hay entre partir directamente con esta estructura ya completamente asimétrica y relacionarlo con una familia de métricas al otro lado y ver cómo estas cosas interactúan yo creo que yo creo que hacer un estudio digamos entre la relación entre los dos caminos para llegar a la misma topología digamos ver de qué forma interactúan entre ellas o qué tan equivalentes son entre comillas y qué cosas se pueden rescatar de una y de la otra o si hay algo que alguna de las dos que dé más ventaja o cosas de ese estilo yo creo que sería interesante mirarlo en profundidad de nada ok entonces no hay más preguntas bueno en ese caso muchas gracias Gonzalo por participar en este evento muy bien muchas gracias a todos de